Ya son seis meses de trabajo para levantar esta ambulancia. Las que nos fallan mucho son las cajas, con cajas automáticas. Pero sí, muchas veces los repuestos hay veces que son demasiado caros o no se encuentran aquí en el mercado. Comandos de Salvamento la compró hace cuatro años a un costo de 10 mil dólares. Ahora tendrán que invertirle 2 mil dólares. En la base central de San Salvador hay 14 unidades, pero siete están inservibles. Son carros que traemos de Estados Unidos. Aquí vienen a dar sus últimos días útiles, pero bien trabajados pagándole a la gente. A nivel nacional, la situación no es alentadora. 55 unidades, 20 en reparación. Y cuando se suman factores, como una flota deficiente y limitada, unida a la imprudencia de muchos automovilistas particulares, dar auxilio puede ser riesgoso. Hace un mes, Eliseo Elías, de Cruz Verde, vivió una tragedia. De hecho, pues, esta es la ambulancia, ¿verdad? El piloto iba a pegar, él iba a pegar con el poste, pero gracias a Dios, pues, pudo esquivar el golpe, ¿verdad? Y pegó a este lado. Veníamos nosotros de San Jacinto, buscando la Juan Pablo. Entonces, un vehículo nos pegó. Fuimos a pegar con un poste del parque Barrios. A la persona que trasladaban por síntomas de un accidente cerebrovascular, luego del percance vial, empeoró. Pero me dijeron que iba a quedar en coma, en estado vegetal. Él finalizó con una fractura de brazo derecho y aún no tiene fuerza. Aún así estamos acá trabajando, ¿sí? Me toca a veces en la noche hacer suturas, ¿verdad? Cuando no hay personal me toca salir, aunque no puedo hacer un camillaje, pero ¿qué? Yo ando mi equipo de pequeña cirugía, ando mi estetoscopio, mi tensiómetro, bueno, para poder, pues, ayudar a la gente, ¿verdad? El liceo se recupera, pero la movilización de Cruz Verde es crítica. Según el equipo de operaciones de este cuerpo de socorro, de 60 unidades disponibles, 30 no funcionan. Mañana veremos cómo la falta de coordinación también afecta a los cuerpos de socorro. No se pierda la investigación especial. Ricardo González, TCS Noticias.